Baby Shark Brooklyn Bebe Ken Oh, el océano es muy colorido Y lo odio Quiero ser el único colorido aquí Oh no, el papá brujano ha llevado nuestros colores Oh, amarillo Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? Oh, rosa, rosa Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa, rosa? Azul, azul Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? Oh no ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul, azul? Oh, verde, verde, verde Mi color se ha ido ¿Dónde está mi color azul, 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 Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay! ¡Yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Turú tururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Turú tururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Turú tururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo muy gruñón! ¡Regresanos nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos ¡Ya tenemos los colores! ¡Turú tururú turú turú turú! ¡Oh! ¡Oh! Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso monstruo marino No soy un monstruo marino Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso monstruo marino ¡No somos monstruos marinos! Tenebroso monstruo marino Tenebroso tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tenebroso monstruo marino Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino ¿No soy un monstruo marino? Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso monstruo marino ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso monstruo marino ¡Solo soy un alga marina! No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso monstruo marino No, no hay nada No tengo miedo ¡No, no, no, no! Robot poderosa tuturú mamá ¡Uf! Tiburón papá turuturú Tiburón papá turuturú Robot cocinero tuturú Papá turuturú ¡Delicioso! Tiburón abuela tuturú Tiburón abuela tuturú Robot rápida tuturú turú ¡Abuela! ¡Andando! Tiburón abuelo tuturú Tiburón abuelo tuturú ¡Robot transformador! ¡Abuelo! 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 ¡Activado! ¡Bebé! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Se acabó Se acabó Familia Tiburón Robot Familia Tiburón Robot ¿Quién la robó? Tiburón Bebé Tiburón Bebé ¿Quién investigó? ¡Detective! Tiburón Bebé Tiburón Mamá Turu Turu Tiburón Mamá Turu Turu Paró ella su Turu Turu ¡Detective! ¡Tiburón Mamá! Tiburón Papá Turu Turu Tiburón Papá Turu Turu Encuentró pistas Turu Turu ¡Detective! Tiburón Papá Tiburón Abuela Turu Turu Tiburón Abuela Turu Turu Saco fotos ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Efectible! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón abuelo! ¡Tú, tú, tú! ¡Tiburón abuelo! ¡Tú, tú, tú! Resumí el caso ¡Te descubrimos! ¡Caso cerrado! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! De puntillas, duru, duru Con cuidado, avanzamos De puntillas, duru, duru Todo brilla, duru, duru ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Todo es mío! ¡Es brillante, duru, duru! ¡Alto! ¡Mano se olvida! A escapar, duru, duru, duru A escapar, duru, duru, duru ¡A escapar, duru, duru, duru! ¡A escapar! ¡No te muevas, duru, duru, duru! ¡No te muevas, duru, duru, duru! ¡No te muevas, duru, duru, duru! ¡Estás bajo arresto! ¡La encontramos, duru! ¡La encontramos, duru! ¡La encontramos, duru! ¡La encontramos! ¡Se acabó, duru! Se acabó el toro Se acabó el toro Se acabó el toro Día lluvioso Día lluvioso Día lluvioso Día de jazz 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 ¡Oh! ¡Qué foto tan interesante! ¿Quiénes son ellos? Son músicos de jazz famosos Cuando recuerdo Aquellos días de jazz Siento que estoy soñando Hey tiburón bebé Bienvenido amigo ¿Listo para sentir nuestro gran ritmo de jazz? Por supuesto Es hora de bailar al ritmo de jazz con tiburón bebé Dame el ritmo Aquí vamos Tíbulones jazz Tiburones Jazz Tiburones Jazz Tiburones Jazz Siente el ritmo Siente la música Puede sentir el ritmo en el alma Tiburones Jazz en el mar Yace en el mar con tiburón, bebé Siente el ritmo Yace en el mar con tiburón, bebé Siente, sientelo así Parece que te vieron, escucha esto Tiburones Jazz en el mar Sí Tiburones Jazz Tiburones Jazz Tiburones Jazz Tiburones Jazz ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡En la ciudad! ¡Todos a cantar! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Mamá, duru, duru, mamá. Tiburón, papá, duru, duru, tiburón, papá, duru, duru, tiburón, papá, duru, duru, papá. Tiburón, abuela, tuturú, tiburón, abuela, tuturú, tiburón, abuela, tuturú. Abuela. Tiburón, abuelo, tuturú, tiburón, abuelo, tuturú. Todos a bailar. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Familia Tiburón en la ciudad! ¡Qué alegría que estén acá! ¡Familia Tiburón, nunca paramos! ¡Todos juntos vamos a disfrutar! ¿A ustedes sí que les gusta bailar? ¡A mí sí que me gusta bailar! ¿A ustedes les gusta mucho bailar? ¡Sí que nos gusta mucho bailar! ¡Que empiece el show ahora! ¡Bailen con los tiburones! ¡Tutururuturú! ¡Tutururuturú! ¡Que empiece el show ahora! ¡Bailen con los tiburones! ¡Tutururuturú! 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 ¡En la ciudad! ¡Tutururuturú! ¡En la ciudad! ¡En la ciudad! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tutururuturú! ¡Tiburón Bebé en la ciudad! ¡Vamos! 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 Oh, ¡It es tan 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 aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 chal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Runaway 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 Shark Caroline Shark Joseph Shark Joseph Shark Joseph Shark Joseph Shark Stella Shark ¡Suscríbete al canal! 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 From Bebé Brooklyn, en YouTube.